Ahora te voy a conversar este corrido, a ver como nos sale, improvisado De verdad no sabemos ni la letra pero Ahí vamos con lo poco de los versos que no sabemos A ver como nos sale Que bonito es vivir como vivo Con dinero y a diario gastando Más no miran todos los peligros Y a por eso hoy me salen a diario Siempre traigo mi vida en un hilo Porque siempre a mí me andan buscando Yo quisiera decirles a todos El dinero no es todo en la vida Es mejor conformarse con poco Y vivir siempre con tu familia Disfrutar la pobreza en la vida No esconderse pa' comer gallina Los caminos que voy recorriendo Muchos hombres quisieran andarlo Nada más porque ven el dinero Y tampoco los carros del año Soy su amigo cabal y sincero No quisiera que se hicieran daño Y no saben estará Whew No Vision No Mean No жить No 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 Gracias por ver el video